Bueno, bien, en relación al tema de la consulta anticorrupción, que mucha gente ha tildo de fracaso, pero no me parece un fracaso, pero vamos a ver por qué no se alcanzó el umbral, se están echando las culpas a todo el mundo, a todo el mundo, se la han echado a la costa atlántica, se la han echado a la gente, que la gente es bruta, que no sé qué, se la han echado hasta Petro, se la han echado a todo el mundo, pero vamos a ver, se está diciendo, digamos que este es el mapa de Colombia, lo hacemos aquí, de velocidad, le han echado la culpa a este sector, la costa atlántica, pero lo que yo digo es que mucha gente en el resto del país, tampoco, porque eran 37 millones de dólares, de personas aptas para votar, y nos votaron todas, pero ya porque aquí en la costa atlántica, fue donde se votó menos, aquí se votó menos, entonces vamos a ver el tema de la costa atlántica, para ver, no jodas, para analizar la jugada, a ver por qué no se alcanzó la jugada, entonces, le pegamos la borrada del mapa, entonces, como la vaina fue que la gente no cayó a la jugada, vamos a ver cuáles son, los elementos por los cuales, un manda el caribe, cae a la jugada, ya, o sea, no fueron a la vaina de la costa atlántica, es el primer elemento que se necesita, para caer a la jugada, Eche que la vaina joda, que haya basile ya, o sea que basile, tiene que haber basile Ya, basile es que la otra nota Es una fiesta, ya, una fiesta donde hay, no joda, hay unas leas bien bacanas Verdad, también que tiene que haber, no joda, una música bien mono Música bien mono Verdad, que también no joda traguito Traguito, si hay traguito, también bacano Verdad, y que sea, ay papi, que sea gratiniano Que sea gratis Estos elementos estaban para la nota de la consulta Nada, natilla, no estaban entonces por consiguiente Es que la gente sentía que la vaina estaba aburrida Ya, que no había fiesta, no había fiesta O sea, lea, si lea, 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 o sea O sea, la vaina, y que la vaina esté llena y la vaina no estaba llena Estos son los ingredientes por los cuales, verdad, ya sabemos Esto rira, 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 rira Un elemento que he dejado aparte, para citar aquí, por lo cual es Un evento en el Caribe taquea Es loco, es que la gente en el Caribe le gusta competir Entonces, por ejemplo ¿Por qué? Porque hay una competencia Competencia Ey, pero si no hay competencia No joda la gente No joda la gente no va Porque la gente en el Caribe necesita ganar Ya, como usted va a ganarse algo Porque no joda como se ha perdido todo, casi todo Entonces hay que ganar Entonces no había competencia tampoco El otro elemento también Esta es la jugada Y borramos, rira, 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 rira ¿Qué se necesitaba para que hubiera competencia? Esto y contra quién es la vaina ¿Contra quién? Esto, por ejemplo, cuando la vaina de Petro Era porque los mares sabían contra quién era Ya Entonces, el Petro y yo dicen Yo la jugada y tal Y todo el mundo va a contra los mares Eso, vamos a darle Porque todo el mundo, todo el mundo ¿Cómo? ¿Verdad? Pero aquí no se sabía contra quién ¿Verdad? Entonces, no había vacile No había jugada Esto y contra quién Esto y contra esto ¿Quién va a ir a esa vaina, loco? Entonces, fracaso Fracaso Ahora lo que pasa Es que si hay algo importante ¿Y qué era lo importante? Joder, que ese evento Era para votar Para votar Contra los mares Los mares Que se roban Que se roban ¿Verdad? El presupuesto ¿Verdad? Y que ponen a la gente A mamar A mamar Filo ya A mamar filo Que hacen Que los peladitos Se mueran Peladitos se mueran Ya Guau, pero la gente La gente no, no La gente Tú le preguntabas a la gente La gente O sea, la gente no asocia Ya, o sea Si tú no le pones el otro La gente no asocia O sea, la gente La gente ignora Es que como yo ignoro Como tú ignoras Todo el mundo ignora O sea Todos podemos ser ignorantes En este caso La gente era ignorante ¿De pa' qué era Exactamente la consulta? Y como no No había publicidad Así fuerte Eso es lo que hay que entender Ya Entonces por eso fue Ahora ¿Cuáles son los responsables? Bueno, yo siento Que hay dos responsables De los responsables Ya dije Son los males Es que son los alcaldes Son Son las emisoras Es que porque tú crees Que si una emisora Hubiera bombardeado Pi, pa, pi, pa Súlgate, cruzón Vamos, que Que suba esta vaina Así como bombardean Por otra vaina Esa vaina habría Había taqueo ¿Verdad? Y un alcalde ahí también Esa vaina habría Había taqueo Pero no vimos nada ¿Verdad? Había que pusiera a la gente Que ignoran a la jugada Esos no hicieron nada Pero habían otros Que no hicieron nada ¿Sabes quiénes? Los que sí eran conscientes O sea, la gente Que está reclamando Los que están reclamando ¿Verdad? Reclamando Son los que sabían En el Caribe Siendo costeños también Que la vaina Era importante Ellos fueron a votar Pero les faltó una jugada Coger y hablarle El que tenían al lado Mi llave Es que si no te hablan Las emisiones Si no te hablan Los alcaldes Si no te habla nadie ¿Tú qué tienes que hacer Mi llave? Habla tú Imagínate que todos Los que votaron Hubieran convencido A otros Mi llave O sea, habría habido taqueo O sea, ¿qué es lo que Tenemos que hacer? Tenemos que ser conscientes También es saber Que nadie te va a comunicar Esa nota ¿Echo? ¿Quién te va a hablar De eso? Ahí será Macari El Rey Ah, pues Entonces Tenías que coger tú El combo Y meterle la jugada En el tarro ya Pero los que eran conscientes No lo hicieron Entonces también Ustedes son responsables De la jugada Y ya Eso es lo que yo pienso Que es verdad